Vamos a ver, Fermi. Pues ahí tenemos, del 2003, se retira San Miguel, momento importante, que le den a grabar los padres, los familiares y amigos, Josef Fermi. Mientras de nuevo, ahí tenemos Josef Fermi. Fermi con 12 arriba, ¿eh? Tampoco hay dos minutos, tampoco se va a hacer. Lo tiene muy bien, casamos a la goza, pero no está cerrado el partido. Están sus compañeros apoyándole, gola el triple. Bueno, pues con esa primera parte, luego en la segunda han mejorado. Mira el pelo, ¿eh? El pelo va a ir fuera, ¿eh? El pelo va a ir fuera. Y bueno, mejora en la segunda parte, Dutra, Murcia. Pero no es suficiente. Pues ha sido al final 10 puntos de ventaja para la casa de Monsaragoza.